El candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, Fernando Garza Martínez, comentó que revelar asuntos como la relación de negocios que tiene Alfaro con el consejero electoral Víctor Hugo Bernal y el exlíder estatal del PAN no es guerra sucia. Yo no creo que sea una denuncia el hecho de que se esté dando a conocer al candidato Alfaro Hizo, el candidato de Movimiento Ciudadano, ha dicho que quiere cambiar la forma en que se gobierna Jalisco, pero pues en los hechos vemos que es otra cosa. Garza participó en el foro político 2012 organizado por la American Chamber en Guadalajara, donde advirtió que se deben poner límites a los endeudamientos de gobiernos municipales y estatales.